¿Cómo se ha dado un fructífero diálogo? Hay que destacar acá la voluntad de todos los concurrentes y quienes conforman la lista, que han tenido voluntad de ceder muchas veces alguna pretensión personal que muchas veces se tiene y que es valedera también, pero en pos de la unidad se logró a través del diálogo y del consenso y de la voluntad fundamentalmente puesta de manifiesto por todos los integrantes llegar a una lista de consenso. ¿Esto tuvo de alguna manera mandato provincial o surge de la necesidad del radicalismo local de ir unido ante el contexto con el que uno se va a encontrar de cara a las próximas elecciones? Sí, si bien la conducción provincial pedía que se llegue a un acuerdo, que se trate de llegar a un acuerdo en la lista de la comisión del comité, digamos que no era una política sine qua non, si se podía sí, si no, no. En algunos distritos se logró, en otros no. No, nosotros lo pudimos lograr, pensábamos, vamos todos, bueno, pensábamos que era fundamental llegar a una lista de consenso, que no había una posibilidad de hacer una elección interna hoy en día, con toda la problemática que tiene el país, con lo que estamos viviendo, con los distintos avatares que estamos pasando, ¿no es cierto? Creo que el diálogo y el consenso era fundamental y bueno, todos pusieron su voluntad, su buena voluntad, su predisposición y se llegó a una lista de consenso entre todos los pequeños sectores que hay dentro del radicalismo local, o digamos sectores que por ahí tienen alguna pequeña diferencia, ¿no es cierto?, de matices, pero que en pos de llegar a buen puerto han tratado de poner su buena voluntad, como decía, y llegar a una lista de consenso. ¿Esto cómo los prepara, o cómo los predispone para Cambiemos? Por otro lado está el PRON. Bueno, es un primer paso, Fernando, una lista de consenso no quiere decir que te va a posicionar de por sí sola, luego de la lista de consenso hay que comenzar la tarea de, que no va a ser fácil, de la Unión Cívica Radical, de General Pinto, que va a ser difícil, va a ser ardua, pero bueno, todos los que integramos la comisión del comité, más lo que vamos a convocar para la conformación de otras comisiones de apoyo, creo que es fundamental que nos demos una tarea continuada y para, ¿no es cierto?, posicionar al partido en el lugar que le corresponde dentro de la coalición. ¿Cuáles son los proyectos políticos a partir de este logro, de este avance tan importante? Bueno, no, el proyecto político es, como te digo, trabajar en la comunidad, ¿no es cierto?, llegar a todos los pueblos del distrito, todavía no hemos, vamos a tener una primera reunión la próxima semana, si bien todavía las autoridades no asumieron, porque las elecciones internas son el día 28 de octubre y hay que esperar el resultado de los distritos donde hay elecciones internas, y luego del 28 de octubre, bueno, se hará cargo la nueva comisión del comité y en consenso plantearemos, ¿no es cierto?, los lineamientos a seguir y los lineamientos para trabajar y qué tarea nos vamos a dar. Pero lógicamente, como te digo, solamente con la conformación de una comisión no se hace nada, o de aquí en más, hay que trabajar arduamente. ¿Esto propiciará de alguna manera la vuelta de algún histórico radical o de algunos históricos radicales? Mirá, las puertas están abiertas para todos los radicales y aquel que se sienta radical, ¿no es cierto? Hay mucha gente que por ahí está un poquito alejada porque también el comité no cumplió la función que tenía que cumplir, hay que hacer una mea culpa, pero están todos convocados a aquellos que se sientan identificados con el partido, ¿no es cierto?, y que tengan un sentido de pertenencia con la UCDR, van a ser bienvenidos y lógicamente tendrán que trabajar junto a los que estamos. ¿Cuál es el, como hombre histórico del radicalismo, usted es uno de los hombres con más experiencia inclusive en la práctica y la política, ¿cuál es la visión que tiene del panorama político general, de General Pinto particularmente? Mirá, bueno, de experiencia son muchos años y también de edad, ¿no? Creo que soy el más antiguo ahora de la lista, mirá, cuando conformé la primera lista era el más joven. No, no, yo creo que, bueno, General Pinto ha tenido, yo lo comentaba la otra vez, 30 años, que prácticamente tuvo en 30 años dos administraciones, ¿no es cierto?, y creo que se debe, para el bien de General Pinto debe haber una alternancia en el poder, creo que nosotros nos vamos a preparar para eso, hemos incorporado gente joven en la comisión del comité y vamos a tratar de trabajar también con gente joven, de mediana edad también, y es más antiguo, digamos, colaborar para tratar de posicionar al partido dentro de la alianza Cambiemos, y bueno, Cambiemos tendrá que consensuar también dentro de lo posible, si se puede, creo que es lo mejor, un candidato para las próximas elecciones municipales y lógicamente no llegar a esas elecciones con un candidato solamente, sino hay que empezar a trabajar en un proyecto con anticipación y que creo que tiene que tener algunos ejes fundamentales el proyecto, como es el proyecto de productivo, ¿no es cierto?, porque se ha abandonado prácticamente en General Pinto esa parte, creo que el municipio debe tener un rol fundamental, si bien no es realmente el creador de mano de obra, pero sí posibilitarle a las empresas locales que están establecidas y a las que se puedan formar, facilitarle todo, digamos, en una plataforma para que se puedan desarrollar. ¿Cómo surgió la figura de García como presidente de la Unión Cívica Radical? No, Pacho, como lo conocemos todos, ya hace tiempo que está, es de Amequino, porque está fincado en Pinto hace tiempo, ¿no es cierto?, tiene su familia aquí, yo lo conozco prácticamente desde que empezó a caminar a Pacho, ¿no?, porque soy muy amigo de su padre, con lo cual tuvimos una militancia larga en la UCR, ¿no es cierto?, y Pacho, bueno, fue propuesto por algunas personas que estábamos presentes allí en la asamblea y, bueno, había algún otro también que quería hacer, pero viendo la figura de Pacho, que es un chico joven, todos le dieron el apoyo y salió por unanimidad eso, ¿no es cierto? Bueno, teniendo su pasado de origen ameguinense, aunque es un pintense por adopción, es de algún modo un tanto neutral para este primer paso. No, sí, sí, pero bueno, ya está consustanciado con Pinto, ¿no es cierto?, Pacho tiene su actividad aquí, tiene su familia aquí, digamos, ya vive en General Pinto hace unos cuantos años, así que, digamos que va a ser, creo que un buen presidente, ya hemos charlado algunos temitas y, bueno, lo fundamental va a ser el rol que le podamos dar a la casa partidaria y el trabajo que se puede realizar. Comienza a estar abierta como tal, usted hoy decía a modo de mea culpa que no había cumplido el rol que tiene, comienzan a dárselo, y si es así, ¿de qué se trataría? No, fundamentalmente yo siempre soy de hacer autocrítica, ¿no es cierto?, y realmente tal vez por las distintas cuestiones que nos tocó vivir, por algunas pequeñas divisiones que hubo, ¿no es cierto?, o distintos pensamientos, el comité no cumplió su rol, pero bueno, lo fundamental es que ahora sí, digamos que hay un acuerdo para que cumpla el rol que debe cumplir, dentro del espectro político local, y bueno, en eso estamos. Arte 홍grín Arte 23 26 70 31 35 26 72 280